Lunita consentida Colgada del cielo Como un farolito Que puso mi Dios Para que alumbraras Las noches calladas De este pueblo viejo De mi corazón Lunita consentida Colgada del cielo Como un farolito Que puso mi Dios Para que alumbraras Las noches calladas De este pueblo viejo De mi corazón Pueblito de mis cubitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud En ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Morirme aquí en tu suelo Trayendo mis cantares Llega la luz del cielo Y con el alma enferma Y con el alma enferma Quiero la luz del cielo Que un día me vio nacer Y con el alma enferma